Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, acompañada con Alex Calero, el día de hoy, continuando con el texto de Un Curso de Milagros. Estamos en el capítulo 1, Principios de los Milagros. Y bueno, hoy toca el párrafo treinta y nueve. Vamos a iniciar. Alex, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te fue tu fin de semana. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Hola, buenas noches. Seguimos con el repaso del texto de Un Curso de Milagros. Y bueno, el fin de semana tranquilo y hemos finalizado con un día intenso deportivamente. Muy bonito, muy bonito. Cumpliendo, cumpliendo con metas trazadas como para poder seguir estando bien y cuidando este cuerpo maravilloso para seguir en este plano terreno. Gracias, Alex. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue? Por favor, déjanos tu comentario. Te vamos a leer cómo te está yendo con el curso de milagros. Estás aprendiendo, estás viendo de otra manera la vida. Cuéntanos, por favor, compártenos tu experiencia con este bendito libro que es un curso de milagros. Voy a iniciar entonces, Alex. Sí, dice, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Qué bonito es este milagro número 39, porque cuando tú lo entregas al Espíritu Santo, decides, decides de verdad, porque hay momentos, Alex, en que de repente estás con ese ego a tope y pasan situaciones y pues ahí están esos pensamientos de ataque, de pronto reaccionas, 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 porque es un instante, nada más esto, por eso es muy importante estar constantemente, de verdad, constantemente en el aquí y en el ahora. Y de pronto tú dices, Espíritu Santo, te entrego esta situación. O simplemente santifica este instante. O simplemente una respiración profunda y mentalmente, Espíritu Santo, te entrego esta situación. Nada más. Es ahí, como dice en el párrafo 39, dice, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso y real. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. La luz es cuando tú te das cuenta de que el otro no existe, de que cuando hay una situación X, generalmente es porque quieres tú tener la razón de repente, recordándote siempre que cada uno tiene su interpretación, su percepción y va a estar buena y va a ser lo que tiene que ser, va a tener la razón. Entonces, cuando tú le pides al Espíritu Santo que te muestre el amor, simplemente te tranquilizas y es ahí donde dice que tú ves la luz. Empiezas a ver ya la situación de otra manera. Empiezas a ver ya la situación de una manera más amorosa, ¿no? Alex, el párrafo 40, por favor. El párrafo 40 dice, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Entonces, acá nos está diciendo que todos, absolutamente todos, estamos hermanados. Entonces, no hay dudas de que todos estamos unidos en una sola mente. Cuando hacíamos la charla, me acuerdo el día viernes, había varios salones que estaban divididos, pero se miraba a través de televisores. O sea, no hubo un espacio así tan grande como para que todos estén. Entonces, pareciera que todos estaban divididos por grupos. Y que solamente mirábamos a un solo grupo, a un pequeño grupo. Pero de pronto, me di cuenta que había como, dos, tres espacios donde había muchísima gente. Entonces, esto me hace entender a mí que muchas veces creemos que estamos separados, por paredes, por muros. Pero sin embargo, estamos conectados por energía. Estamos conectados por amor. Y a veces también nos conectamos por el ego. Cuando sales renegando, cuando estás molesto, atraes personas que reniegan, que se molesten igual que tú. Que buscan cualquier motivo para discutir, para pelear. Y tú no quieres, pero ahí siguen. Y se atraen con otras personas porque finalmente terminan discutiendo, terminan embroncándose. Entonces, yo les decía, ¿qué pasaría si hoy nos hacemos responsables del amor, de la paz? Que por más que estemos separados a través de muros, o a través de esa pantalla, nos identifiquemos desde la paz, desde el amor. Qué maravilloso milagro sería que todos, absolutamente todos, entendamos que somos hermanos. Entonces, aquí, nos dice que esta es la marca universal de Dios. Que tú eres yo, yo soy tú. Si tú sanas, yo sano. Si tú mejoras, yo mejoro. Por más que no nos hayamos visto en ningún momento, pero estamos unidos. Entonces, haz y reconoce que todos estamos hermanados y que todos somos hijos de Dios. Gracias, Alex. El milagro número 41 dice, el contenido perceptual de los milagros es la plena plenitud. De ahí, que pueden corregir o redimir la errada percepción de carencia, tal cual, ¿no? Definitivamente, el objetivo de ese cambio de percepción, de ese cambio de interpretación, es darte cuenta que nosotros somos totalmente plenos con esa fortaleza, con esa abundancia, con ese amor incondicional, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que tú eres el único responsable, ojo, somos responsables de nuestros pensamientos, porque todo viene de un pensamiento, un sentimiento y una actitud, ¿sí? Entonces, el contenido perceptual de los milagros definitivamente hace que tú te sientas plenas, plenas, seguras, con confianza, con amor incondicional. El 42, el párrafo 42 de los principios de milagros, dice, Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Este principio está así, hecho para mí, directamente. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento. Muchas veces me he sentido así, aislado. Cuando converso con Jenny, entre broma y broma, nos preguntamos, ¿cuántos amigos tienes, Alex? Tengo poquísimos. ¿Cuántos amigos tienes, Jenny? Uf. Tanto es así que en su Face ya no tiene ya cómo adicionar más contactos. Deprivación y de carencia, ¿no? ¿Cuántas veces uno se siente en carencia? O sea, ¿cuántas veces nosotros, inconscientemente, creemos que no somos merecedores de la abundancia, del amor, del dinero? Conversaba con un amigo, colega, y me decía, Alex, ¿cómo hay otros colegas que ganan mensual 70 mil, 80 mil, 90 mil? ¿Por qué ellos ganan? ¿Por qué ellos ganan tanto y nosotros no? Porque ellos se dieron cuenta que son merecedores de todo eso. Y porque aún nosotros tenemos creencias limitantes respecto al dinero. Y a veces en la religión nos dicen, no, más vale ser honrado y pobre que millonario. O sea, nos venden esas ideas como que no somos merecedores de poder vivir en abundancia. ¿Por qué me aíslo? ¿Porque creo que no puedo conseguir amigos? ¿Porque creo que nadie me va a entender? ¿O porque de pronto entro en depresión y siento que nadie me entiende? ¿Y siento que nadie me va a comprender? ¿Que nadie va a comprender mi dolor? Vamos a celebrar el Día de la Mujer. Y yo le escucho a Jenny todos los días ahí con su empoderamiento femenino. ¿Pero quién hizo creer a las mujeres que son el sexo débil? ¿Quién vendió esa idea? Somos nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el mayor beneficio de un milagro? Es que tú no te sientas aislado porque el anterior te decía que todos somos uno, que todos somos hermanos. Y que nos merecemos vivir en abundancia, que nos merecemos vivir felices, que merecemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy domingo, ¿qué has hecho? ¿Cómo has disfrutado de todas las cosas hermosas que Dios te ha dado? ¿Cómo has disfrutado? ¿Has disfrutado haciendo lo que más te gusta? ¿Has disfrutado ahí en tu pasión? Entonces yo te invito a que cambies tus pensamientos, a que rompas tus creencias limitantes, porque te mereces ser feliz, nos merecemos ser felices, nos merecemos estar en abundancia, nos merecemos vivir en paz. Nos merecemos que tanto la mujer como el varón seamos iguales. ¿Cómo predico la igualdad? Si yo creo a mis hijos de manera distinta, tanto al varón como a la mujer, ¿por qué no los puedo criar de la misma forma? Entonces, te invito a que disfrutes de estos beneficios que tiene el milagro para tu vida. Seguimos, Jenny. Gracias, Alex. Y lo que tú decías es una consecuencia de lo que viene ahora en el milagro número 43, que dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos, ¿no? Definitivamente todo viene desde el pensamiento. Cuando tú dices, yo me siento aislado, es porque hay un programa, un pensamiento en el cual a ti te define o te diferencia, ¿no? A que te sientes aislado. Entonces, lo que sí me gustaría es que empecemos a checar en nuestros pensamientos, o sea, en esta situación, en estos momentos, qué hay en mí, qué pensamientos, porque todo es un pensamiento nada más, ¿no? Por ejemplo, tú puedes salir ahorita de tu casa al parque y puedes tener un pensamiento en que estoy gorda, estoy fea, la gente me mira. Entonces, tú vas a salir así con miedo, de repente con vergüenza, ¿no? Y viene desde un pensamiento y de repente las personas ni siquiera te han observado porque cada quien está viviendo su mundo, ¿no? O de pronto puedes salir así toda esa mujer empoderada diciéndote yo soy hermosa, yo soy bella y voy a, estoy irradiando luz y tú sales toda tú, ¿sí? Entonces, todo viene de un estado mental y el estado mental en un curso de milagros, dices, es un estado de mental milagroso, ¿por qué? Porque cuando tú estás y eres consciente de que tú eres la única que tiene ese pensamiento de amor, de paz, de fortaleza, de bendiciones, de amor incondicional, eso es lo que te empodera también, ahora que estamos hablando mucho de empoderamiento, ¿no? Eso es lo que te empodera, te empoderas con tus pensamientos, sabiendo quién eres tú y para qué estás en este plano terrenal, ¿sí? Entonces, me encanta mucho el milagro 43, surge de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos, tal cual, ¿sí? Y la 44, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Qué interesante, ¿no? Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo. ¿Qué te quiere decir? Quiere decir que tú, a partir de ahora, veas con los ojos de Cristo, con los ojos del Espíritu, el mundo. ¿Y cómo vería a Cristo? Amando a los hermanos, a sus hermanas, no juzgando, irradiando paz, irradiando amor, abrazando intensamente a cada ser que está ahí junto a ti, hablando sobre los milagros que Dios hizo en tu vida. Eso es ver con los ojos de Cristo. Cristo no está junto a Dios. Cristo está dentro de ti, solo que te has olvidado, solo que no lo entiendes, solo que no comprendemos que tenemos un Cristo dentro de nosotros. No, no me gusta la palabra Cristo. Ok, Espíritu Santo. No, me gusta la palabra Espíritu Santo. Entonces, en ti está el mejor milagro. Ese milagro es que tú eres un ser maravilloso. Y la segunda parte dice, y de haber aceptado su expiación. Y varias veces Jenny ha comentado sobre la expiación. Cada vez que tú no entiendas por qué te pasa esta situación. Cada vez que tú te encuentras con alguien que saca lo peor que tienes dentro y no entiendes por qué. Entonces, esa mochila, ese sentimiento, esa forma de ver, derívalo a Dios, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no entiendo, no comprendo esto que está pasando. Por favor, dame la percepción correcta. Dame la respuesta. porque yo como ser humano no puedo ver, veo a través del ego, veo a través del dolor, veo a través de la cólera, de la bronca. Estoy harto que me jode esta persona. Y sigue en mi vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo me lo quito? Y la única manera es aceptando. Expiando. Diciéndole a Dios, permíteme ver de una manera distinta a este hermano mío, a esta hermana mía. Que estoy seguro que ha venido para convertirse en una gran maestra, en un gran maestro. Solo que yo aún estoy dormido y no puedo ver ese mensaje. Entonces, permíteme tú ver eso. Entonces, ahí está el milagro. ¿Sí? Y tú mereces ese milagro. Seguimos, Jenny. Gracias, Alex. Y toca el milagro 45. Ya vamos llegando ya al final de los 50 milagros. Qué rápido. Lo hemos hecho en cuatro semanas, un mes. Qué bendito. 45 dice, un milagro nunca se pierde. Ojo. Dice, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Guau. Qué bendito. Y todos los días llegan esos milagros. Todos los días. El otro día venía una paciente que había, bueno, pues para una, para atenderse, ¿no? y llegó tarde a su cita para una ecografía y la paciente venía enfadada, totalmente enfadada, ¿no? Porque quería entrar inmediatamente y la señorita de recepción le decía que, pues, ya estaba otra paciente, ¿no? No, que si sale la paciente debo entrar yo y, bueno, pues le dijo, miras, yo te podría ponerte pues a la hora, ponte dos de la tarde, ¿no? Y no, le dice, me das, por favor, este, libro de reclamaciones, me das, me devuelves el dinero y la señorita de recepción amorosamente, ¿no? Amorosamente desde su percepción de edad, le devuelve el dinero, le entrega el libro y la paciente se enoja, se fastidia y empieza a decir, no es posible que entonces a ustedes no les interesa dónde me voy a atender, no quiero hablar con la encargada, ¿no? Y bueno, pues yo llego ahí para hablar con la paciente y le digo, sí, tienes toda la razón, discúlpanos, sí, ¿no? Definitivamente tienes toda la razón, te vamos a dar una solución y bueno, pues, y la paciente como era mi paciente me conocía, ¿no? Usted, tracó usted, sí, usted es muy amable, la, la, ¿no? Bueno, se fue atendida tranquila, ¿no? Tranquila, tranquila y en la tarde me escribe un mensaje y me dice a usted, disculpen, de verdad, mi error ha sido haber reaccionado de la forma como he reaccionado, pero no sabe cuánto bien me hizo la forma como usted me habló, ¿no? Y eso es lo que dice acá cuando tú estás desde el amor, estás de verdad desde la paz, esos milagros vas a extender a las personas de tu entorno, ya dejemos, dejémonos de verdad de ser víctimas, dejémonos de estar juzgando a las personas porque cada persona viene con su mundo, acá el tema nunca va a ser nunca va a ser el otro, siempre vas a ser tú, tú que estás en estos momentos, en este curso de milagros, ya hemos hecho las lecciones, estamos avanzando con los textos, nuevamente estamos haciendo los textos, de verdad ya tenemos muchas herramientas, estamos dormidos, entonces las personas siempre van a reaccionar desde su dolor, desde su amor, recuerda que cuando una persona viene con gritos fastidiados, también el fondo está pidiendo amor, está pidiendo que le escuches, está pidiendo que le des atención, entonces tú que estás en este curso de milagros, no vamos a pedir que cambie, no, 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 nos vamos a desgastar si nosotros, ay mira estoy en un curso de milagros y quiero la paz, mira que tienes que ser paz, no, 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 aquí esto es para ti, es para que tú vivas esta experiencia, porque después de todo, ese sentir, esa sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, la vas a sentir tú, si la otra persona está enfadada, está fastidada y es tema de él o de ella, pero mientras tú estás, tienes que ser la luz en esa situación, de verdad, no perdamos eso, no perdamos eso que nosotros somos, si, entonces, por eso dice aquí, un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces, no, recuerdo a Alex cuando fuimos a la charla de un colegio, una maestra se levantó y dijo, gracias por todo lo que ustedes dan, no, gracias por esas transmisiones que ustedes hacen, yo te sigo, yo les sigo a ustedes, entonces nosotros ni siquiera imaginábamos que íbamos a encontrar y hay personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tú eres, no necesitas de repente hacer una transmisión, pero desde donde estás tú, con tu amiga, con tu vecina, en el colegio, somos los, somos los, en nuestra vida va a haber retos, siempre, mientras estemos en este plano terrenal, necesitamos de esos retos, ¿por qué? porque gracias a esos retos, tú vas a crecer espiritualmente, tú vas a ir entendiendo los milagros que pasan en tu vida, tú vas a ir sanando heridas que aún están en ti, no es porque Alex y Jenny ya están bastante tiempo con el curso de milagros porque Alex es psicoterapeuta, psicoanalítico y ya está resuelto su vida, si fuera así no estaría en este plano terrenal, ya hubiera trascendido, hay muchas cosas que aún me faltan sanar y soy honesto en decirlo, que los estoy trabajando, que ahí estoy viendo, de pronto tú dices ya, ahora sí, y de pronto aparece una gran maestra, un gran maestro en tu vida y dices oh plop, 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 me faltaba eso, gracias por estar en mi vida y abrazas a ese ser maravilloso, a ese ángel humano que viene a ponerte reto, entonces no se preocupen, no se preocupen por las cosas que pueda suceder en su vida, acuérdense, si hay algo que tú no entiendes, si hay algo que tú no comprendes, dale al Espíritu Santo, dale a Dios, dale al universo, abraza un árbol y dile, árbol, déjame ver esto de la mejor manera, o sea, no importa porque Dios está en todas partes, es omnipotente, es omnipresente, solo que muchas veces nosotros, a nosotros nos cuesta entregar todo a Dios, o sea, no somos capaces de decir Dios, haz con mi vida lo que quieras, soy tuyo, llévame a donde quieras, nos cuesta, porque todavía hay creencias, muchas creencias en nuestra vida que no nos permitan, pero vamos avanzando juntos, estamos en este proceso y de verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Muy bien, Alex Calero Rojas, gracias por estar aquí, continuamos, toca el número, milagro número 46, ojo, antes Alex, recuerden que esto de los milagros es como un resumen de todo el curso de milagros, ¿no? Eso es lo que, todo lo que, todo lo que vamos a aprender en el transcurso de estos meses y años, yo podría decir porque lo estamos haciendo una vez por semana, lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, porque esto es un inicio, no es nada más, estamos diciendo todo lo que tú vas a, o sea, estamos compartiendo con ustedes todo lo que tú vas a encontrar en este curso de milagros, ¿no? entonces esos son los 50 milagros, en realidad son miles de milagros, ¿no? Y bueno, estamos ya en el 46, Alex, continuamos. Seguimos con el principio de un curso de milagros, tenemos el principio 46, El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado, los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales, cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Esto nos está diciendo que en algún momento ya no vamos a necesitar milagros, porque ya trascendimos, porque estamos en comunicación directa con Él, porque vamos a vivir esa paz eterna, ese amor eterno, pero mientras estemos en este plano terrenal, vamos a seguir disfrutando de los maravillosos milagros que tiene la vida para con nosotros. Y seguimos contando con el Espíritu Santo para que a través de Él se nos haga ver las cosas de una manera distinta. Una paciente me preguntaba y me decía doctor, entonces yo puedo decir Espíritu Santo dame la percepción correcta de esto que está sucediendo y de pronto si no puedo ver nada, si estoy bloqueada, si no permito y si la ira me gana, ¿qué hago? He intentado varias veces y no puedo. Entonces es ahí cuando tienes que buscar ayuda. Es ahí cuando tienes que buscar a un acompañante de un curso de milagros para que te ayude, para que te haga entender hacer psicoterapia a través de un curso de milagros porque a veces estamos tan bloqueados con tantas creencias que no podemos. No podemos. ¿Y cómo así? Por ejemplo, he visto un video en el cual bajó un señor de su auto porque el de adelante se paró, se plantó, no quiso avanzar, era un taxista que estaba esperando pasajeros y como no había se quedó plantado, entonces el otro señor ofuscado bajó, le increpó, primero le insultó y el otro no se quería mover y tras los insultos lo saca del vehículo al taxista, le agarra golpes, el taxista no se defiende, nada, nada, tranquilo y el otro era más fuerte, más grande y de pronto lo agarra por atrás, lo asfixia, lo desmaya y lo golpea contra el suelo. las personas le están diciendo tranquilo cálmate que esto no escuchó ¿por qué no escuchó? porque en ese momento sus oídos se cerraron porque en ese momento él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo porque cuando nosotros entramos en ira trabaja nuestro cerebro reptiliano estás preparado para luchar estás preparado para matar toda la sangre va a tus manos a tus piernas y poca sangre a tu cerebro por lo tanto no entiendes oye yo hice eso sí tú hiciste eso ahí está el video no me di cuenta cuántas veces nosotros por corregir a nuestros hijos les hemos gritado insultado y muchas veces he escuchado mamás que le mentan la madre a sus hijos y después cuando se dan cuenta oye yo mismo me estoy mentando la madre sé por qué porque nos cerramos entonces en ese momento busquemos ayuda porque solos no vamos a poder para que a través del otro o de la otra persona nos comuniquemos con el Espíritu Santo o entendamos por qué tú siempre estás preparando para luchar para defenderte cuando sabemos que nadie absolutamente nadie te va a ofender nadie te va a atacar entonces entonces si aquellas personas que están practicando el curso de milagro se pueden comunicar con el Espíritu Santo y logran hacer cambios en su vida excelente sigamos 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 con eso pero si no puedes busca ayuda seguimos gracias gracias Alex 47 dice el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales es el tiempo en ese sentido es intemporal a ver que he entendido yo de este milagro número 47 nosotros tenemos literalmente tres tiempos el pasado el presente y el futuro el pasado es una idea es un pensamiento lo has vivido lo has experimentado pero en estos momentos ya no existe ni va a existir salvo que tú decidas traerlo a este instante sano a este presente si tú traes ese pasado a este momento lo que vas a encontrar en tu futuro va a ser de eso de lo que tú traes si por ejemplo si yo en el pasado tengo desconfianza porque he vivido esta experiencia el día de hoy si es que no suelto esa idea esa creencia porque es una creencia lo voy a seguir viviendo esa experiencia por eso es que este este curso de milagros te regala una herramienta tan bendita que se llama el instante santo cuando nosotros hablamos del instante santo le estamos permitiendo al espíritu santo que él sea el que se haga cargo de este momento y lo que pase va a ser perfecto entonces ya no estamos trayendo al pasado tampoco estamos viviendo con expectativas del futuro simplemente dice espíritu santo este día te dedico a ti te dejo a ti sé tú mi guía y que lo que pase el día de hoy va a ser perfecto y correcto lo que pase va a ser correcto y cuando tú empiezas a vivir desde el aquí el ahora y simplemente disfrutando cada instante ahí está este milagro eso es lo que quiere decir en este milagro número 47 el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo en ese sentido es intemporal entonces nuevamente como coach te pregunto a ti estás viviendo el aquí el ahora realmente o es que estás enfocándote en el pasado sabiendo que ese pasado bendito ya pasó y nunca más va a regresar depende de ti si tú quieres que regrese si tú quieres que regrese pues entonces dale valor a esos pensamientos lo que tú crees creas y se convierte en tu realidad entonces ahí te estarás preguntando ahora ¿no? ahora entiendo por qué se repite y se repite y se repite porque no porque no no has trabajado con esos pensamientos del pasado entonces qué importante sí es importante muchas veces no podemos hacerlo solo acierto necesitamos a veces de ese alguien pídele al Espíritu Santo muéstrame y vas a ver que va a llegar esos ángeles humanos para poder salir de esto que siempre 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 sea tu prioridad la paz la paz la paz y la paz ¿sí? bien Alex nos vamos al milagro 48 ya nos acercamos el principio 48 dice el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo y esa es la consecuencia de lo que dijo Jenny no tiene nada que ver con el tiempo los milagros son ajenos al tiempo una vez un niño me pregunté y me dijo ¿quién inventó el tiempo? me quedé callado porque no sabía qué responder no sabía qué responder ¿quién creó el tiempo? ¿y para qué lo crearon? a lo largo de mi vida he entendido que muchas veces nos esclavizamos en el tiempo ¿cuántos de ustedes están? oye ya son ya falta cinco minutos faltan diez minutos faltan dos horas faltan tres horas estamos corriendo para ganarle el tiempo y en ese corre-corre ¿qué estamos perdiendo? momentos de disfrute momentos de estar en paz y cuántas personas se quedan atrapadas en el tiempo cuando hablábamos en la charla de duelo una de ellas decía mi madre murió hace 26 años y aún lo recuerdo como si fuera ayer y yo decía esa mujer se quedó atrapada en el tiempo estamos en el 2022 ¿por qué te quedas atrapada en el tiempo? ¿por qué te quedas atrapada con el dolor? ¿qué milagro se puede dar con esa persona que está atrapada en el tiempo? el milagro de entender que su mamá no murió que su mamá trascendió que su mamá dejó esta vestimenta llamada cuerpo que su mamá sigue con ella que está acompañándola siempre que acepte esa trascendencia desde el amor que perciba esa situación con amor y te aseguro que dejará de estar atrapada en el tiempo ¿cuántos de ustedes se culpa por no haber hecho algo hace 5 años 10 años si hubiera hecho esto o de pronto cuando te encuentras con tu ex ¿no? de hace 20 años atrás y se encuentran los dos y lo primero que dicen ¿no? y si hubiéramos estado juntos ¿cómo sería la vida? no tiene sentido porque están en el 2022 y tienen una vida hecha esa palabra hubiera tiene que desaparecer de nuestras mentes si hubiera sido un mejor padre tu hijo mío serías diferente pero tienes el hijo que tienes y ámalo como tal porque lo que le distes a él le distes desde tu amor y desde tu experiencia entonces no nos quedemos atrapados en el tiempo que eso sea nuestro milagro y tampoco vivamos corriendo para poder ay el 2030 tengo que que estar así si vamos a tener proyectos desde el amor pero dejando que Dios guíe ese camino si deja todos en manos de Dios y te aseguro que tu vida va a estar tranquila seguimos con el siguiente principio el penúltimo principio que dice el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error en eso radica su verdadera imparcialidad wow que hermoso de verdad que es divino divino todo lo que vamos a aprender es divino dice el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea así es una percepción errónea mínima o una percepción errónea máxima no existe simplemente es una percepción errónea les voy a poner un ejemplo de pronto el día de hoy pasó algo con Alex voy a decir con nombre él estaba bicicleteando y de pronto yo lo llamo chato chato para que pare según mi percepción era pues que yo lo estoy llamando para que sepa por dónde estaba para que cuando termine de bicicletear él me encuentre cerca entonces él baja de la bicicleta enojado fastidiado diciéndome pero si estoy yendo a toda velocidad ¿por qué me paras? entonces su percepción de él bueno no sé qué habrá sido su percepción pero mi percepción fue oye yo quise pararte porque quería que veas que estoy aquí ¿no? y bueno pues salía a correr seguía corriendo porque ya me tocaba correr y en el trayecto yo estaba corriendo y pensando también ¿no? decía ¿y por qué yo me enojo? porque después de todo es tema de él es su percepción de él ¿no? se dan cuenta o sea en esos momentitos nada más llegó el ego y me dijo pero Jenny no te puede decir así ¿por qué te trata así? ¿no? entonces ya bueno después pasó y ya olvidamos y seguíamos normal ¿no? pero ahí está ¿no? o sea esos esas pequeñas esos pequeños momentos porque son pequeños instantes que tú podrías decir pero son tonterías sí pues pero es una percepción errónea es una percepción errónea entonces cuando tú estás en el aquí en el ahora y sabes que tú eres la responsable de tu vida y que si la otra persona piense lo que piensa es tema de él pero la idea es que a ti no te afecte entonces desde ahí es el cambio de percepción que tú tienes que tener un momento yo no tengo por qué molestarme su forma de interpretar de reaccionar está bien perfecto es un ser humano está bien pero yo ¿por qué me tengo que fastidiar? ¿por qué me tengo que enojar? si yo me enojo no es tema de él es mi tema ¿qué me ha hecho resonar en ese momento? ya no importa lo que me ha hecho resonar simplemente ¿para qué estoy aquí? para disfrutar para disfrutar de esta carrera para disfrutar para amarme vamos ¿no? entonces en un instante es ese cambio de chip ¿no? por eso dice acá el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea y lo que decía por ejemplo Alex ¿no? de esa historia que cuenta de esta persona enfadado ¿no? es una percepción errónea que de repente generó todo todo lo que pasó porque al final creo que el chico llegó a un hospital estaba en UCI ¿se dan cuenta? o sea pero en resumen es de que no hay grados de percepción simplemente son percepciones erróneas y son percepciones erróneas y punto entonces la idea es seguir trabajando cada día seguir observando tus pensamientos porque todo viene de un pensamiento ¿sí? de un pensamiento de un pensamiento que pasó en algún momento y tú dices un momento no me vas a gritar un momento no me vas a hacer esto porque yo ya viví porque me dolió entonces ahí es donde empieza esa sanación ¿no? dices un momento él es otra persona va a depender cómo yo lo estoy interpretando cómo yo lo estoy percibiendo entonces ¿desde dónde debemos de percibir? desde donde somos realmente somos amor nadie nos ofende no tenemos que defendernos de nadie porque todo son ideas son percepciones son creencias ¿sí? entonces qué bonito es de verdad estar aquí y bueno toca el número 50 Alex ya para cerrar este espacio bendito el milagro compara lo que tú has hecho con la creación aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no entonces aquí nos está diciendo ¿qué has hecho tú con la creación? ¿y cuál es la creación? nosotros nosotros toda la creación divina somos nosotros ¿qué haces tú? yo me acuerdo mucho que una vez vi a alguien aplastando una hormiga y le digo y le digo ¿y te gustaría que de pronto tú seas la hormiga y venga un gigante y te aplastara? no, pero no va a haber gigantes que me aplasten a mí pero ¿qué te hace la hormiga? ¿qué me molesta? o sea cada vez que alguien te molesta tú lo vas a aplastar o de pronto lo que ha sucedido en México una broncaza campal porque no me parece lo que hizo la otra persona una vez me plantearon un problema cuando estuve en la facultad de medicina y me dicen Alex tú estás en emergencia estás a cargo de la guardia y de pronto llega el asesino de tu papá o el asesino de tu mamá ¿lo atiendes o no lo atiendes? ya cuando estás finalizando te hacen esa serie de preguntas para que puedas cumplir tu juramento hipocrático y bueno pues yo dije lo tengo que atender porque mi función es salvar vidas no me importa lo que haya hecho esa persona y parece mentira a veces en esos momentos suelen pasar así ¿no? yo me acuerdo mucho que estuve de guardia en el hospital de Carrión y de pronto entra un chico baleado y un cirujano dice este pata me asaltó con su arma déjalo morir y le digo no ¿por qué? estamos para salvar las vidas pero él me apuntó y pero no pero está bien no o sea si tú te dejas llevar por la venganza si tú te dejas llevar por la ira ¿qué estás haciendo con la creación? esa persona pudo haber matado personas pudo haber hecho un montón de cosas pero lo hace desde desde su mundo inconsciente desde las experiencias que tiene desde las cosas que él tiene en su vida y está cumpliendo su función al igual que nosotros entonces ¿cuántas veces tú has dicho ¿no? ¿cómo quisiera encontrarme otra vez con esa persona que me hizo tanto daño para hacer montón de cosas y qué pasaría si lo tuvieras frente a ti en estos momentos que estás llevando el curso de milagros ¿me insultarías? ¿le pegarías? ¿y qué sacarías con eso? ¿tu dolor tu rabia tu bronca se acabará con eso? no, pero estoy haciendo justicia con mis manos otra vez hacemos el papel de jueces ¿y quién te dio ese papel de jueces? ¿qué pasaría si tú a esa persona que te agredió que te insultó que te violó le dices gracias y cuando yo digo eso muchas personas se sorprenden me dicen estás loco ¿cómo puedes agradecer a alguien que te insulta a alguien que te viola a alguien que te que te agrede ¿cómo? ¿estás loco? no, le digo sino simplemente estoy en un punto en mi vida en el cual entiendo y comprendo por qué razón hizo lo que hizo no había otra forma que sepa que el contrario lejos de causar en mí odio y rencor que cause amor tranquilidad y paz y perdón tras el perdón gana él y gano yo Mahatma Gandhi decía no puedes estar en paz y no puedes dar la paz si estás en guerra contigo mismo entonces yo te invito a estar en paz contigo mismo y estar en paz significa amar a la otra persona amar al otro ser y cumplir este principio de milagro qué bonito Alex de verdad siempre me encanta escucharte me hiciste recordar algo ¿no? de que ahorita estamos viviendo ciertas situaciones en el mundo en las cuales yo considero que que somos benditos somos benditos donde estamos somos benditos y que este cuerpo en algún momento vamos a tener que dejar este uniforme vamos a dejar y creo que nuestra misión y nuestra función es hacer lo que estamos haciendo el día de hoy y de verdad todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido y es perfecto no te arrepientas absolutamente de nada ¿no? porque estábamos con otro nivel de conciencia estábamos de repente dormidos hicimos lo que hicimos pero hoy estás aquí tomando conciencia entendiendo de que nosotros somos seres espirituales que dentro de este cuerpo habita esa energía esa vida ese Dios Jesús Espíritu Santo como tú quieras llamarlo y que solamente estar en este plano terrenal y haciendo lo que hacemos ya sea trabajando en X lugar haciendo lo que estamos haciendo nada más es una excusa para poder despertar a las personas y verlos con amor nada más es eso una excusa y de verdad cumplamos fielmente nuestra nuestro papel no importa lo que hayas pasado de verdad no importa lo que hayas pasado pero hoy tú puedes decidir y elegir de nuevo a vivir desde el amor desde la paz soltando y confiando sabiendo que siempre siempre estás sostenida por ese ser espiritual y que simplemente ese espíritu Dios está esperando que tú le des el camino le abras esa puerta cuando tú lo hagas él va a actuar como tiene que ser porque mientras tú sigas todavía con ese ego dándole valor al ego al miedo a la culpa a todo eso vas a seguir viviendo más de lo que estás pensando por eso el día de hoy yo también te pido que entregues al espíritu santo todo todo ese pensamiento de ataque y activa tu poder muchas gracias por estar aquí gracias yo te espero el día martes a las martes 8 a las 8 de la noche empodérate mujer desde el ser y emprende muchas herramientas benditas Alex y yo estamos preparando con mucho amor para ti mujer y puede ser el hombre también porque esto va dedicado dirigido al ser humano en realidad muy bien Alex gracias por estar Alex de verdad gracias por esos sabios sabias palabras que tienes gracias por ese apoyo incondicional a la vida al amor y al universo te dejo entonces tus palabras de cierre Alex bendiciones bendiciones luz y milagros para cada uno de ustedes muchas gracias cerrar este espacio y este instante santo es recordarte que eres hijo hija de Dios merecedora de todos los milagros que él tiene para ti que aproveches mientras estés en este plano terrenal de recibir todos esos milagros que te mereces haz las paces contigo misma deja de estar en guerra contigo deja de culparte deja de estar viviendo en el pasado ven aquí quédate aquí quédate en el aquí en el ahora no recuerdes las cosas como si fuera ayer deja que tu mente que tu ser disfrute este momento este maravilloso momento que tienes hoy haz que los milagros se vean todos los días que cuando haya alguien que te está quitando tu paz se dé ese milagro maravilloso Espíritu Santo Dios Jesús Universo dame la percepción correcta para ver a este ser humano desde el amor y te aseguro que vas a terminar agradeciendo su presencia en tu vida que lo vas a abrazar con amor y desde el amor eres merecedora de todo absolutamente todo porque eres hija hijo de Dios gracias por estar aquí muchas bendiciones un fuerte abrazo mi alma abraza tu alma y juntos estamos en este proceso maravilloso de crecimiento espiritual nos vemos la siguiente semana para las personas que van a estar el martes 8 bienvenidos y vamos a estar felices de contar con su presencia porque queremos que ustedes se sigan empoderando pero no desde el ego sino desde el amor es diferente empoderarse desde el ego que desde el amor el martes nos estamos viendo gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias